¡Amigos de la novenación! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Bacots, un novedor. ¡Homnes! Día viernes, empieza el fin de semana, y la rueda sigue girando en el Sensei Averso, sigue girando en nuestro querido juego de Tencent, y ya tenemos, salió recién Hasgard, y ya tenemos pista para la siguiente unidad, la última unidad del 2023. ¡Vamos a verla, ahora! Ok, esta pista es bastante, bastante interesante. Tengo la traducción de los textos, los diálogos que se dicen ahí, pero antes un poquito un flashback, hace como unas dos semanas atrás, más o menos, o tres semanas, hice un video hablando sobre la potencial próxima unidad que se venía después de Hasgard de Tauro, por algunas cosas, algunas imágenes que Ornelito había compartido con nosotros en la base de datos del juego, etcétera. Y en ese video, si no mal lo recuerdo, había dicho que la última unidad podría ser un Caballero Dorado Divino, que podía ser Aries o podía ser Cáncer Divino. Yo, bueno, me la jugué y dije que podía ser Cáncer Divino. Pero vamos a ver aquí cuáles son los textos que están, que dice esta persona con el diálogo, con la voz distorsionada, para que, bueno, no se sepa inmediatamente que, que, de qué unidad se trata. Las tres frases que dice esta unidad en el video pista de aquí de Tencent, dice, la primera frase dice, me encargaré de esto. La segunda frase dice, no terminaremos aquí. Y finalmente, y esta es la más decidora, la tercera frase es, la luz de la esperanza surgirá en medio de la oscuridad. Y, si recuerdas, si ya viste Saint Seiya en el pasado, recordarás que esta frase corresponde a la frase que dicen todos los Caballeros Dorados al momento de lanzar la flecha para abrir el muro de los lamentos, el final de la saga de Hades y empezar la saga de los campos, los campos felicios. Dicho todo eso, todas estas frases son bastante, bastante heroicas, la verdad, bastante, bastante de un, de un personaje bueno, no de un personaje, de un villano como lo era Dead Mask en su momento, como lo era Saga en su, en su, fue Saga en su momento. Y bueno, al parecer, la última unidad de el mes de, del año del 2023, el mes de diciembre, muy amigos, se trata de Mu de Aries Armadura Divina. Todo parece indicar que es él. Y bueno, nosotros no hemos tenido un Aries de hace rato, no hemos tenido un Aries de hace mucho rato, no hemos tenido un Aries en los Canvas, no hemos tenido un Aries en Next Dimension, no hemos tenido un Aries Zapuri, porque bueno, no existe, no hemos tenido nada de representación de Aries, así que amigos que son de Aries, su momento de comer bien ha llegado. Posiblemente Mu de Aries Divino es la última unidad del año, del año 2023, y bueno, quedará inicio, luego abrirá la puerta para este 2024. ¿Qué habilidades tendrá Mu de Aries Armadura Divina? ¿Será alguien que juegue con escudos? Pues sí, definitivamente va a ser alguien que juegue con escudos. ¿Va a ser alguien que va a reflejar daño? ¿Va a ser alguien que hará algo especial con los escudos? ¿Cómo te imaginas a Mu de Aries Armadura Divina? Escríbelo en la cajita de los comentarios, pero bueno, altísima probabilidad muchachos que sea Mu de Aries Divino. Puede ser también de más que al final y nos terminen trolleando a todos, pero muy posiblemente va a ser Mu de Aries Armadura Divina. Así que bueno, muchachos, gracias por ver este video Express para hablarles de las noticias de nuestro gran juego 6CIA Cuts. Espero que les haya gustado, cuídense muchísimo, no olvides dejar like, suscribirte, seguirme en mis redes sociales, unirse a mi canal de WhatsApp, el link está en la descripción del video, en el mensaje fijado en los comentarios, ahí en el canal de WhatsApp, vas a estar al tanto de al instante de todas las noticias, novedades, etcétera. Cuídense, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por ver los videos del Señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse, así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.